Mantenemos la Jornada Nacional de Limpieza, Desinfección y Embellecimiento en el marco de la Misión Venezuela Bella. Jornadas que se realizan todos los días en espacios donde hay cierta concentración de personas para la prevención del COVID-19. En este caso estamos en uno de los hospitales sentinelas del estado Barina, el hospital sentinela pediátrico Dr. Samuel Darío Maldonado. Aquí como siempre el equipo que lo conforma Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, además los amigos de Protección Civil y otras instituciones que colaboran en el mismo van a realizar todo este proceso de limpieza y desinfección. Estamos aquí en el municipio de Barina en nueve espacios simultáneamente, donde estamos incluyendo además de este hospital materno infantil, el CDI de Mijagua, algunas instituciones de distribución de alimentos como Mercal, Disbasa, la Comuna Campo Industrial, Unelles, entre otros espacios. Ya hemos desinfectado 14.200 espacios en todo el estado Barina. Importante también señalar que hoy se está recibiendo del gobierno del presidente Nicolás Maduro insumos quirúrgicos descartables necesarios para el funcionamiento de este hospital, pero también para atender a estos tres casos que tenemos con COVID positivo en este hospital. Así es que todo este equipo desplegado en todos los municipios del estado, vamos a seguir trabajando en esta jornada nacional de limpieza, embellecimiento y desinfección, porque juntos todo es posible y nosotros venceremos.